La falta de vacunación y las enfermedades crónicas que padecían los fallecidos por influenza son parte de las causas que dispararon el número de muertes por la enfermedad, de acuerdo al secretario de Salud en Jalisco, Fernando Petersen. En la semana epidemiológica 8 del reporte de la Secretaría de Salud Federal, Jalisco se colocó como la entidad con más muertes confirmadas por influenza al acumular 24. Al respecto, la Secretaría de Salud Jalisco informó que se encuentra al 95.6% en la aplicación de vacunas, lo que representa poco más de 2 millones de dosis aplicadas.